Shujutsu Kaisen nos acaba de mostrar el capítulo 254 del manga y la verdad es que fue un capítulo que tiene muchas cosas, es más, demasiadas para las que tendría que tener un capítulo normal, porque no solamente tenemos el inicio del enfrentamiento entre Sukuna y Kusakabe, que además contiene también el final del mismo enfrentamiento, sino que también tenemos la vuelta de Uyui, el cansancio de Sukuna ante la presencia del hermano de Mei Mei, muchos flashbacks y la aparición de un personaje que no veíamos hace demasiados capítulos y que volviera y lo hiciera de esta forma sublime y a lo que puede dar vuelta la pelea de una vez y por todas. Bueno, de esto no estoy tan seguro ya que parece que Sukuna sigue al mismo ritmo que antes, pero no hay que perder las esperanzas que Gege pierda el amor por Sukuna algún día y deje que lo derrote algún personaje. Por ahora no pasó, pero ¿quién te dice si no ocurre en un futuro si Dios quiere? Pero Shujutsu Kaisen es verdad que con los capítulos siempre deja algo distinto, aunque en mi opinión se está dilatando un poco la batalla final, no me quejo, pero mejor si vamos apurando que nos estamos quedando sin gallos. Aunque antes de comenzar el video debo pedirle dos cosas, la primera es suscribirte al canal, saben que eso es mucho más importante y que somos ya que este proyecto se creciendo cada día más. Y la sea que me sean tan necesarios o que están en pantalla en la canción, así que ahora sea mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora sí, no perdas el tiempo y comencemos. Kusakabe me da tremendas vibras a Sanosuke Sagara en el enfrentamiento final contra Makoto Jisho en Rurouni Kenshin, un tipo muy valorado por sus cercanos pero que al resto no le daba bola. Por eso Jisho lo venció hasta sin usar su espada, pero con Kusakabe pasa algo distinto, ya que Gega Kutami lo que hizo en gran parte de este capítulo fue hablarnos de las habilidades de Kusakabe, contarnos cómo se compone su técnica maldita y hacer especial énfasis en sus habilidades de ataque. En especial se habla de su dominio simple, del cual es un especialista y es alabado por todos los personajes en esto. Es más, tenemos un paso por los tres hechiceros más famosos de la Academia de Hechicería de Tokio que son Mei Mei, Nanami y Goyo, quienes hablan largo y tendido de él, de sus virtudes y sus debilidades. En un punto más adelante hablaré de la pelea como tal porque mezclan el flashback con enfrentamientos en tiempo real y eso puede confundir un poco. Por eso aquí solo me sentaré en esa especie de flashback que explica todo y en esos flashbacks hay algo que me gusta y me hace emocionar mucho. Y es que Kusakabe recuerda al director Yaga quien le explicó cómo fortalecer su dominio y cómo mejorar sus habilidades, pero Kusakabe lo que piensa es que le hubiera gustado aunque sea pelear un día junto al director Yaga. Yo acá digo algo, el director Yaga hubiera sido tremendo aporte para los peleadores, su manipulación de marionetas del alma es algo muy curioso y una pareja entre él y Kusakabe sería tremenda. Igual los tres profesores de la escuela de hechicería coinciden en algo sobre Kusakabe y eso es, que él tiene un potencial increíble, pero que lo limita mucho a su falta de motivación. Es más, ellos dicen justamente al unísono su falta de motivación y ahí es cuando Kusakabe, el hombre paja, vamos a decirle, decide entregarse completamente a la pelea y luchar como si no hubiera un mañana. ¿Cómo funciona la técnica de Kusakabe? Mira, la explicación es compleja y mencionan cosas de sombras, lotos y demás, así que te lo resumo. Kusakabe expande un área donde puede tirar cortes de espadas como un enfermo, no es un dominio completo como tal ya que no se cierra en ningún lado, simplemente expande su rango de ataque y puede protegerse dentro de ese rango y atacar como un loquito. Listo, explicado. Hablando solamente de la pelea, debemos decir que Kusakabe es un fenómeno y que es un tremendo chav. Se mandó mano a mano contra el tipo más roto de la serie y la verdad, algo de daño le hizo. No, no lo afectó como tal, pero que le hizo daño, le hizo daño y eso es un fact. Kusakabe al inicio del capítulo está parada enfrente de su cuna sin hacer nada, pero realmente nada de nada. Simplemente está pensando y vemos a su cuna como si estuviera aburrido de tener que ver como un pibe que de entrada no tiene oportunidad contra él lo enfrenta y se le pone enfrente. Pero después de recordar todo lo que les dije y de las explicaciones que nos dan los personajes sobre las habilidades del maestro de primer grado, Kusakabe decide atacar y lo hace con la expansión de su dominio simple, lo que sorprendentemente deja muy cortado a su cuna y el mismo rey de las maldiciones queda sorprendido, ya que nunca imaginó que un tipo como Kusakabe pudiera hacerle eso. Debo agregar que el ataque de Kusakabe como tal se ve extremadamente fachero y tiene una pinta tremenda. Y además de los fachero que se ve el ataque, tengo que mencionar la cara de sorpresa de su cuna cuando ve que está todo herido de la nada. Un fenómeno el Kusa. Pero este ataque tiene un problema, que es que al manejar tanta energía, velocidad y todo eso, es difícil de controlar. Por ende la espada se rompe, a lo que Kusakabe responde con irle mano a mano a su cuna para enfrentarlo en un uno contra uno a puños. Su cuna siendo los personajes más rápidos de la serie, se cubre de los ataques del profesor, pero, eso sí, el profe decide atacarlo buscando una apertura. Es increíble como su cuna no se deja dar golpes porque sabe que Kusakabe puede manejar alguna técnica rota como el Black Flash, y eso lo dejaría muy mal herido. Es entonces que Kusakabe aprovecha el estar cerca de su cuna para activar una sorpresa, y eso es, que el mango de la espada rota lo recubre con energía formando una hoja de energía para la espada. Algo que se ve genial nuevamente, pero que no funciona ya que su cuna detiene la espada y se le caga de risa. A lo que Kusakabe responde sonriendo y mandándole a la conde su madre. Y ahí tenemos un cambio de escena en el que vemos a Kusakabe tirado en el piso con un corte super profundo en el pecho. Bueno, super F. Cuidado con esto muchachos, cuidado con esto que me empieza a preocupar la estabilidad física de Uyuy. Hace varios capítulos nos vienen diciendo y remarcando la importancia de Uyuy en la serie. El pibito literalmente es el gallo de todos nosotros, y es el que está cargando la serie salvando a los combatientes, y dándoles tiempo para que puedan curarse. Y ahora, cuando vi a Kusakabe decidió que era momento para ir a salvarlo a él también, pero no contó con que su cuna ya estaba cansado de que apareciera de la nada para ayudar a los pibes, y le quiso poner un punto final a su participación en la obra. El pibito me da mucha lástima, literalmente está cargando a su bando con las cosas que hace, ayudando a transportar a los heridos, y siendo capaz de plantarse cara a cara contra el tipo más fuerte de la obra, y escapándose por los pelos siempre. Pero no contó esta vez que casi no había nadie para distraer a su cuna mientras él transportaba el cuerpo, y con eso casi no cuenta el cuento. A la que no entiendo es a Mei Mei, no entiendo cómo la piba estando a la distancia, y viendo que su hermano corría peligro no actuó. Aunque sea, no sé, tirarle algún ataque de cuervos o algo especial, literalmente Uyuy es de las claves para poder vencer a su cuna, y que el mundo tenga futuro, no puede dejarlo a su suerte así. Además, es tu hermano, flaca. Sí, sé que tienen fetiches uno con el otro. Pero cuídalo y quédelo como un hermano, no lo dejes caer tan fácil, y otro plus es que Uyuy está súper roto y claramente puede ayudar de muchas maneras en el futuro. Es un pibito que tiene una técnica de espacio temporal, y que además domina el dominio simple, totalmente basado en el pibe teletransporte. Uyuy es clave para el resto de la pelea. Perderlo a él es perder literalmente al único que puede servir como soporte activo durante todo el enfrentamiento, y además, yo quiero ver cómo vuelven algunos de los que le ayudó a curar, porque los esfuerzos de Uyuy y los sacrificios que están haciendo no pueden quedar en vano. Él tiene que seguir ayudando, y yo confío. Pero esto no termina acá, porque cuando su cuna estaba por acabar con Uyuy, y el pibito ya estaba listo para irse al otro barrio, llegó él, el definitivo, el que estuvo en Shujutsu Kaisen Zero, el que se bancó mano a mano contra Gojo Satoru Full Power y sobrevivió, el amigo de Geto, el padrino de Yuta, pero por sobre todo, el gran y el único, Hace un rato conocí al pana Miguel, no te voy a mentir, se ve bastante fresco. Sí, dio mucho cringe eso que dije. Pero apareció Miguel, el hechicero extranjero que fue considerado por el propio Giga Kutami como el MVP lo ocurrió durante el desfile nocturno de los 100 demonios, y la verdad es que es alguien que yo no esperaba para nada que apareciera, y mucho menos que fuera yo en este enfrentamiento, y de la manera en que parece que lo va a hacer. Miren, lo primero que hace Miguel es salvar a Uyui, sacándolo del rango de Sukuna y quedando como un héroe. Ante esto, Sukuna se molesta y le dice que está actuando como si no lo conociera, y Miguel retrucándole y haciéndose el canchero, mira a Sukuna y le dice, los hechiceros dentro de Japón creen que no existe nadie fuera de este país y eso me molesta, y se dispone a enfrentarse mano a mano contra el rey de las maldiciones, y sin necesidad de ningún soporte. ¡Fua! La nueva cabra acaba de aparecer, y está lista para darse mano a mano contra lo que venga. Acá les voy a decir algo, no creo que Miguel pueda derrotar a Sukuna, los personajes que tienen chance están muy marcados y él no es uno de ellos, pero sí es un tipo con unos poderes interesantes, que le pudo mantener un uno contra uno a Gojo, siendo este ya el hechicero más poderoso de la generación, y además tiene su cuerda, la cuerda negra que literalmente altera a todas las técnicas malditas que entran en contacto con ella, hasta la de Gojo alteró, así que si la utiliza bien, algún que otro dolor de cabeza le puede traer al inhumano de Sukuna. Jujutsu Kaisen está en un momento en el que es un todos contra uno, y el mangaka ya está recurriendo a personajes del pasado para enfrentar al final boss. Solo espero que vuelva Yuta copiando el infinito de Gojo para acabar con Sukuna si Dios quiere de una vez y por todas. Bueno, tenía que hacer este video y ya dije todo lo que quería decir. Sukuna está muy roto, adiós que se acabe, casi nos peinan a Uyuy y se se llevaban a Uyuy y se acababa la serie, porque el pibito es súper básico y sin él no hay soporte que pueda ayudar, y la aparición del pan a Miguel puede ser que ayude a dar vuelta a la cosa, aunque necesitamos que vuelvan Yuta, Maki que Hakari derrota al pibito de hielo, Kitori se recupere y que Chozo tire un ataque de lejos para así ayudar un poquito en la batalla. Eso necesitamos y esperemos que si Dios quiere, Gege lo empiece a poner en práctica. Pero bueno, quiero saber sus opiniones en los comentarios, qué les pareció el capítulo, les gustó como a mí o los dejó un poco insatisfechos. Toda opinión es respetable, pero eso sí, déjela con respeto. Y bueno, yo ahora me retiro, no sin antes, pero siempre que me sigan en redes sociales que saben que eso me ha ayudado mucho, que compartan el video que saben que eso también me ha ayudado mucho, y que suscriban al canal que eso permite que este proyecto vaya creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, apretan los lindos y que te den un día ahí, ¡Sai Nora!